5 alimentos que tienen que dejar de consumir todas las personas que van al gimnasio Número 1, tienen que eliminar completamente el arrocito blanco Eso es 100% puro almidón Y el almidón cuando entra a tu cuerpo se convierte en pura azúcar Y el azúcar es el mayor veneno para tu salud y para tus músculos Para que se puedan desarrollar y ponerse potentes y explosivos Número 2, la avenita La avenita es lo que consumen los patas flojas Eso no tiene nutrición ninguna Número 3, tienes que eliminar los popitos de proteína Tú no sabes que cuando tú consumes polvacera Al riñón le cuesta mucho trabajo poder filtrar esa polvacera Ya que es una proteína muy concentrada Quizás ahora no vas a sentir los efectos secundarios Pero en 30 años vas a tener ahí esos riñones como si fueran una goma de carro vieja Número 4, tienes que eliminar las barritas de proteína Eso está multi, ultra procesado Una cantidad de química y cosas que ustedes no se imaginan Eso es como ponerse un supositorio en el condillo Y por último, número 5 Tienen que eliminar todas esas bebidas energéticas Eso es pura química, chatarra y porquería Tienen que empezar a consumir alimento 100% natural Pero bueno, no sigan mis consejos Yo no sé nada Al final del día Ustedes van a seguir siendo unos patas flojas Los quiero, bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!